Hola chicos, hoy estoy aquí para reaccionar a un podcast de Jordi White. Sé que vengo un poquito tarde, que otras personas ya han hecho una reacción, pero es que chicos, no me ha dado tiempo. Estoy con un proyecto que estoy terminando ya para pasar a fase final y os lo comentaré al final del vídeo. Jordi White trajo un podcast a una persona súper interesante, que es la doctora Isabel Viña, doctora en endocrinología y nutrición, y estoy recomendando temas muy interesantes. Os recomiendo que escuchéis ese podcast. Pero se habló también de alopecia y se dieron datos que no son del todo precisos. Y por eso hoy os traigo a una tricóloga para que explique un poquito efectos secundarios de los tratamientos como finasteride y dutasteride, que dé su opinión, porque al final es una persona que trabaja desde hace muchos años con personas que tienen alopecia, y luego también sobre mesoterapia capilar. Vamos a escuchar lo que se decía en el podcast. Vamos a lo malo para la gente que entienda qué está pasando aquí. Efectos secundarios de este tipo de medicación. Claro, al final tú estás inhibiendo una enzima que permite que se produzca la DHT. Sí que hayan casos, y muchos más de los que se documentan, porque en los estudios el dutasteride da unas tasas de un 6 a un 8% del combinado de impotencia, disminución de la líbido, problemas de infertilidad y disminución de las físicas seminales, y el finasteride un poco menos. Los efectos secundarios de estos fármacos son relativos y tienen que personalizarse e individualizarse a cada paciente. No podemos generalizar que son fármacos que de por sí vetarlos de que van a causar infertilidad, difusión eréctil, baja líbido, porque no es así bajo mi experiencia. También hablo de la experiencia y también de lo de muchos médicos que nos dedicamos a la tricología y indicamos estos tratamientos el día a día. Es muy poco el paciente que te habla de los efectos secundarios reales de este fármaco. Ten en cuenta que este fármaco inicialmente estaba prescrito para la hiperplasia venina de próstata. En pacientes, en un grupo de pacientes de edades de entre 60 a 80 años, que por supuesto eran pacientes que ya tenían una patología de base de próstata. Para pacientes mayores, es normal que puedan experimentar baja líbido, difusión eréctil. Y eran dosis muy altas, eran pacientes que se tomaban hasta 30 miligramos semanales. Hoy en día lo indicamos como terapia de primera línea para la alopecia androgénica. Y es un fármaco que tiene mucha seguridad, mucha confianza. El paciente lo toma de manera adecuada como está prescrita por el tricólogo. Y es verdad que puede haber un porcentaje bajo de la población que puede tener estos síntomas, pero también va ligado mucho a lo que es a nivel psicológico. A veces pacientes leen el prospecto y ya están de que dicen me va a dar difusión eréctil, tengo baja líbido. Y no es así realmente. Yo creo que eso también va a depender mucho de la dosis que prescribas. Muchas veces, en mi caso particular, lo que hago es de momento mandar dosis bajas, luego ir subiendo exponencialmente de acuerdo a cada caso. Las dosis de acuerdo a cada paciente no tiene por qué dar efectos secundarios de baja líbido. Es un tema bastante controvertido y me gustaría tratarlo con vosotros en el nuevo foro que estamos creando, sobre todo en este hilo que os voy a dejar anclado en la caja de comentarios. Al final lo que interesa sobre todo, chicos, es que contéis vuestra experiencia, porque muchas personas entran solamente por meter miedo. Estos efectos pueden ser reales, pero se tienen que individualizar y se pueden hacer cosas para evitarlos. Y luego, en las vesículas seminales, como tampoco tienes la de HT, la cantidad de semen que te va a salir no va a ser la que habitualmente tú tenías, va a ser menos. En mis más de siete años de experiencia, yo te puedo comentar de manera personal mi experiencia en la consulta, yo no he visto ningún caso de infertilidad. O sea, de esto te lo hablo de manera personal. Sí que es verdad que puede disminuir un poco el volumen del semen, puede cambiar la textura, de acuerdo también al fármaco que puedas estar tomando, bien sea dutasterida o bien sea finasterida. La verdad que no. De hecho, te puedo contar un caso particular de un paciente que tenía, creo que tres, cuatro años tomando ya la dutasterida y actualmente lo sigue tomando y su mujer ha salido embarazada. Su mujer ha salido embarazada fue un tema un poco que nos ha chocado porque me llama un poco asustado a la consulta de que mi mujer ha salido embarazada, ¿qué vamos a pasar? Y yo le digo, no pasa nada, esto para que pase a la placenta es muy poco probable, es muy poco el volumen que puede llegar, así que vamos a continuar con el embarazo y a día de hoy tiene el bebé nueve meses y está perfecto y no ha pasado nada. Eso es un caso real de que no hay infertilidad. Y a ver, y esto puede ser un caso de muy pocos, pero que te digo que tengo pacientes que a veces dejan la medicación para buscar embarazo y todo está normal, o a veces ni siquiera la dejan. Cuando hablamos de la finasterida, ni siquiera la dejan. El paciente puede continuar y embarazar a sus parejas sin ningún problema. El caso de infertilidad precisa y concisa de que yo particularmente no lo he visto. Todo el tiempo que llevo divulgando información en YouTube y en otras redes sociales sobre cuidado capilar y trasplante de pelo, tengo que deciros que a mí nadie me ha comentado nunca que en su experiencia haya tenido problemas para tener descendencia, es decir, para tener un hijo. Es más, mi hija está a punto de cumplir el primer año de vida y yo estoy tomando este tipo de tratamientos desde hace más de 15 años. Con lo cual tengo que deciros que cientos de experiencias de pacientes que han tomado el tratamiento y han tenido niños, otros los han dejado sin problema y de gente que haya tenido infertilidad, tengo que deciros que no me ha escrito jamás nadie. Pero ahora vamos a pasar a un tema también interesante y es la mesoterapia capilar. Ya están habiendo nuevas terapias, que esto es algo súper, súper novedoso, lo que pasa es que duele una salvajada. Inyecciones locales dutasteride. ¿Y cuánto tiempo es? Una inyección cada tres meses. Pero eso es un drama, ¿no? Funciona muy bien. A partir de la tercera o cuarta dosis, es decir, a partir del año, funciona muy bien y lo bueno es que como es tan local... No obtiene más afectaciones. Prácticamente no hay. Tasa de impotencia, de infertilidad, de disminución del semen, no hay. Lo que pasa es que sí que es la que duele una salvajada. Te evitas todos los efectos sistémicos. La mesoterapia capilar es una técnica, de hecho, es una otra manera terapéutica de tratar la alopecia androgénica que yo la utilizo mucho en consulta y la verdad que bajo mi experiencia, lo que yo tengo con mis pacientes y mis pacientes son testigos y lo pueden decir, que no es una terapia dolorosa que no se soporte. De hecho, también es cómo se aplique, cómo está prescrito, cómo es el protocolo. Tampoco hay un protocolo estricto de que hay que seguirlo. Esto va a depender de cada caso, de cada paciente y cómo lleve la alopecia. Yo lo que hago en consulta es siempre hago un pequeño bloqueo con anestesia local, lo hago, un bloqueo en anillo, en el arco frontal, lo hago en la línea interparietal y en la coronilla. Doy algunos puntitos con anestesia local con una aguja de mesoterapia que pueden molestar un poco. Muchos pacientes manifiestan, dicen, bueno, es como un pellizquito, es como un tirón de pelo, es como me escuese un poquillo, pero una vez vejo que haga efecto mientras que la anestesia está haciendo efecto, yo voy preparando la mesoterapia y así le doy un margen de tiempo ya cuando vamos a colocar la mesoterapia, el paciente mismo, palabras textuales del paciente, no siento nada, es que ahora no siento absolutamente nada y realizo más de 50 pinchazos en el cuero cabelludo porque es lo que se hace, por supuesto, enfocado en la zona de las entradas, si el paciente tiene alopecia en las entradas, enfocándonos más en coronilla. Es verdad que a veces hay zonas que, porque probablemente haya más paquete nervioso, el paciente dice, oye, aquí me molesta quizás un poquillo más, ponemos un poquillo más de anestesia y no molesta y ¿qué lo hacemos en 20 minutos? El protocolo va a depender de cada paciente. Yo trato de mandarlo cada 3, 4 meses de acuerdo a lo que necesite, pero tengo pacientes hoy en día que solo se les indico dos veces al año. Se la hacen cada 6 meses por mantenimiento, ¿por qué? Porque llevan un tratamiento oral, llevan una pauta también tópica, llevan champús adecuados y que ya es lo que hablamos del mantenimiento. Hoy en día ya tengo pacientes que llevan conmigo 5, 6 años y me ven dos veces al año o una vez, es que depende. Hay pacientes que no se pinchan sencillamente porque no se pinchan por tema económico o no se pinchan porque le tienen miedo a las agujas, sencillamente por eso. O lo hacen una sola vez porque les da miedo y van bien también. O sea, es que no hay un protocolo estandarizado. Por supuesto, el tratamiento oral es como lo he dicho anteriormente, es nuestro caballo de batalla ¿por qué? porque la vía que más eficaz es la vía oral. Pero todo va a depender. Yo tengo pacientes que llevan muy bien la vía oral o como pacientes que no. Hay pacientes que la vía oral por distintos motivos, no el tema de la líbido porque hay también causas gastrointestinales, pero a nivel de eficacia muchos pacientes prefieren la vía oral porque la vía oral es más eficaz, o sea, no podemos engañarnos, pero sí se puede combinar con mesoterapia capilar. Hay pacientes que no toleran la vía oral por tema de miedo a líbido o por lo que ya he mencionado y se mantienen solo con mesoterapia capilar. Pero no solo mesoterapia capilar, losiones tópicas o toman solo el minoxidil y se pinchan. Pero ese tipo de pacientes sí hay que pincharles con más frecuencia. Les veo cada tres meses para pinchar y ver que la alopecia esté más estabilizada. Y una vez que esté estabilizado pues ya largamos un poco las visitas. En mi experiencia tengo que deciros que yo me he hecho mesoterapia capilar de plasmático en plaquetas de dudas ferides e incluso en su día me la hicieron en el principio desde los principios de los principios cuando estábamos empezando con el canal he ido a alguna clínica que me la he hecho hasta con una aguja que no era que era gordísima y tengo que deciros que yo he soportado perfectamente el dolor. Sí que tengo que decir que por ejemplo la anestesia en la zona de la nuca en un trasplante capilar es lo peor que he sufrido de dolores que yo recuerdo así de provocado. Pero la mesoterapia tengo que deciros que salvo la molécula de tutasteride que pone esto un poquito a lo mejor en la zona de la coronilla y demás es una terapia que no duele de hecho ahora se hace con anestesia en la mayoría de sitios con lo cual pego deciros que vayáis tranquilos que no duele. Me gustaría escuchar vuestra opinión en comentarios y si os ha parecido interesante dejaros un enorme like. Es sobre todo importante chicos que entendamos que las opiniones médicas no siempre son la verdad es decir yo he hablado con doctores que me han dicho cosas horribles que luego resulta que no tenían razón. Con lo cual siempre apoyaros de doctores que se dediquen a un campo concreto y sobre todo que sepáis procesar y clasificar la información porque no siempre va a ser una información veraz al 100%. Y el proyecto chicos que os estaba comentando es que dentro de unos meses vais a tener a la venta mi libro. Estoy chicos súper contento porque es un proyecto que inicié en 2017. Lo dejé aparcado porque sabía que no tenía todavía los conocimientos necesarios como para publicar un libro sobre este tema. En esa guía chicos vais a encontrar la técnica fue desgrana al completo herramientas, sistemas, recomendaciones, consejos. Vais a tener un paso a paso de la operación y todo explicado desde la experiencia de mis dos operaciones y de las de miles de usuarios que me escriben todos los días. Y luego también para el tema de alopecia vais a tener explicaciones de las alopecias más comunes que es el pelo, rituales para caspagras y dermatitis. Vais a tener también mitos de alopecia pero también me gustaría saber qué os gustaría ver en ese libro. Ponedlo en comentarios o escribidmelo a mis redes sociales. Chicos, chicas gracias.